Hola, mi nombre es Jaime Garizábal y quería aprovechar este espacio para compartirles un poco de lo que encontré durante mi investigación en la Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Bueno, mi tesis, la problemática de investigación de mi tesis está enmarcada en el conflicto creciente que existe entre la expansión y densificación urbana y la conservación de la biodiversidad, que en lugares como el norte de los Andes, donde yo enmarqué mi investigación, donde hay altas tasas de endemismo, alta diversidad en general, se convierte en una problemática, digamos, bien importante porque esa transformación del paisaje y ese aumento de presiones que trae consigo las ciudades y su expansión puede dificultar y de hecho trae consigo una pérdida sustancial de diversidad local, especialmente de esas, digamos, diversidad que tiene distribución de rangos estrechos y que tiene, digamos, más sensibilidad a ese tipo de presiones antrópicas. Bueno, yo me pregunté cuál era el efecto de la composición y estructura de zonas verdes sobre la biodiversidad local, utilizando aves como indicadores y utilizando la riqueza, que es un indicador de diversidad relativamente fácil de entender, porque mi intención era, pues también que estos resultados puedan aplicarse en políticas de desarrollo urbano, mejorar las zonas verdes para que, digamos, que esa coexistencia entre la biodiversidad local y la urbanización fuera un poco mejor, ¿sí? Entonces, yo encontré que si bien el área es importante, entre más tamaño tenga un área verde, más diversidad de aves hay, pues también la forma resulta bien relevante, sobre todo porque las formas regulares pueden disminuir el efecto de borde y mejorar las condiciones locales de esa zona verde. El problema con, digamos, el área y la forma es que es difícil de manejar, sobre todo en ciudades compactas, como las nuestras, de mucha densidad. Entonces, hay otras variables que también encontré importantes que creo que pueden manejarse más fácil, como por ejemplo, disminuir la dominancia y la presencia de especies arbóreas exóticas, que pues tradicionalmente se han sembrado mucho en ciudades, aunque eso está cambiando un poco ahora. Y también promover la densificación del sotobosque, tener estratos más diversificados, especialmente mantener esas capas de sotobosque, promover un poco regeneración natural, lo que permita que más especies de aves puedan llegar, que básicamente fueron los sitios con mejor forma, incluso no tienen que ser tan grandes, no puede ser zonas de una hectárea, que con mejor manejo de zona verde podrían promover mucho la diversidad local. Bueno, otra cosa que encontré es que la riqueza, porque bueno, no solo hablamos de la riqueza, en otro capítulo miramos otros indicadores de diversidad alfa y beta, y no es solo la riqueza, es importante mirarla, porque a veces lo que ocurre es que hay bosques cercanos a la ciudad que pueden tener un número de especies similar a zonas verdes urbanas y no pensar que estamos muy bien del asunto, pero resulta que son especies muy diferentes y esas especies de la ciudad son especies de amplia distribución y las especies del bosque sí son andinas, entonces al mirar composición además de la riqueza y también incluir indicadores de abundancia podemos empezar a diluciar otros problemas como la homogenización biótica, esa pérdida de recambio de especies que está ocurriendo aquí. Bueno, básicamente eso es, yo he hecho que con más preguntas que respuestas y por eso ahora me metí a estudiar doctorado, pero bueno, era lo que les quería compartir en esta primera fase de mi investigación con ecología urbana. Muchas gracias por su atención. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.